Música Yo sé que en esta vida hay que ganar del piso Aliciendo el camino, voy a pasar pasándome Que me examines con mis favoritos Cuando te hablo, no te tengo hasta el piso Ganas por un piano, con mis células del mar Que traigo a la boca, con la que voy a estudiar Que te va a enterrar el piso y no lo sé yo para allá Y vas a ver cuando me voy a levantar Que me quede más, se juega y le contó dos perros no le va a gustar Ya más que el verano, pero no dice bailar En la prueba va mirando, parezco lámpara No me gustan, se me apaso mi cana Ay, la vaca es bueno, porque mi hija tengo varias No te voy a entrar, no te voy a entrar No te voy a entrar, no te voy a entrar No te voy a entrar, no te voy a entrar No te voy a entrar, no te voy a entrar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.